¡Ese vea! Muy bien, pues para un conciente de rock and roll lo primero es la actitud y vamos a ser rockeros y rockeras, ¿vale? Pues la primera norma de los rockeros es ¡Cuerpo al ojo! ¡A ver, a ver, a ver ese cuerpo al ojo! La cabeza, los hombros, el culete, los pies ¡Y el cuerpo al ojo! ¡Hop! Muy bien, ese cuerpo al ojo La segunda norma para ser un auténtico rockero es ¡Pelos despeinados! ¡A ver, a ver! ¡Despeinamos el pelo! ¡Al de al lado! ¡Al del otro lado! ¡Al de atrás! ¡Los despeinamos! ¡Sí! La tercera norma porque llevamos dos Esto es muy importante para ser un rockero y una rockera que es movimiento de cadera